¡Hola niños! Cuando estén listos para continuar con el cuento, presionen la flecha para adelantar. Si quieren volver atrás en la historia, seleccionen la flecha para volver. Si quieren ver y oír una pantalla de nuevo, seleccionen en el cuadro con un círculo adentro. Y si quieren salir del cuento, seleccionen el círculo con la X adentro. ¡Diviértanse! ¡Hola niños! Tengo una historia especial para ustedes hoy. Nuestra querida Cenicienta ayudará a algunos de nuestros ratones favoritos en un cuento llamado Un Pequeño Malentendido. ¿Por qué no comenzamos esto con un poco de magia? ¡Ah! ¡Bibidi-babidi-boo! Mary y Jack siempre han sido grandes amigos. Pero últimamente Jack ha estado jugando más con Goose que con Mary. Cenicienta se dio cuenta de que Mary estaba sola y parecía triste. Le preguntó a Mary qué tenía. Mary le dijo que extrañaba a Jack. Al día siguiente, Mary fue al pueblo con Cenicienta. Cuando Jack vio que Mary lo dejaba solo, la llamó, pero ella lo ignoró. Jack no podía entender por qué ella había hecho tal cosa. ¡Oh, cielos! ¡Pobre Jack! Me temo que la magia no puede arreglar esto. ¡Ey! ¿Por qué no presionan sobre los ratones para oír qué piensan? ¡Ay, no! ¡Es horrible! ¡Espantoso! ¡Espantoso! ¡Trágico! Más tarde esa noche, Cenicienta vio a Jack sentado solo y triste. Jack está triste. Le dijo a Cenicienta que Mary ya no lo quería Cenicienta le dijo que debía haber un malentendido ¡Qué locura, Cenicienta! Así que al día siguiente, Jack decidió desquitarse Cuando vio a Mary, la ignoró Pero Jack lo pensó mejor y se sintió mal porque había ignorado a Mary Cenicienta le dijo a Jack que los verdaderos amigos se perdonan unos a otros Fue entonces cuando Jack se dio cuenta de cómo podía hacer lo correcto a su manera especial Mary y Jack se reconciliaron y volvieron a ser grandes amigos Y Jack se aseguró de incluir a Mary siempre que él y Boo salían a jugar Me alegra que hayas vuelto Igual yo ¡Vaya, vaya! Parece que el pequeño Jack hizo su propia magia ¿Lo vieron? ¿Por qué no seleccionan a sus amigos para ver qué dicen? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eres un campeón! Bueno pequeños, espero que les haya gustado nuestro cuento Y recuerden que incluso los peores malos entendidos pueden resolverse en una verdadera amistad